qué tal amigos de aquí racing el día de hoy quiero mostrarles nuestro nuevo producto el escape gpr evo este escape es fabricado en acero inoxidable aumenta la potencia y el torque de la moto como pueden ver el diseño es muy moderno muy agresivo muy bonito este escape en comparación del escape original de la moto es mucho más liviano como podemos ver viene completo en acero desde la curva viene en una sola en una sola pieza no tiene no tiene uniones es mucho más liviano que el original como podemos ver aquí es el espacio donde va el escape original entonces escape que ese espacio queda libre este este escape a comparación del gpr anterior de key racing es un escape que suena más pasito el sonido no es tan tan fuerte no es tan molesto y adicional viene con debe killer para reducir el sonido aún más entonces es un escape muy cómodo para andar a diario muy muy tranquilo y aumenta mucho el desempeño de la moto fuera de que le da un aspecto impresionante es excelente hermoso a la moto vamos a hacerle una prueba vamos a ver como es buena pero esta pues ya va a tener una moto ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!